¡Suscríbete al canal! El día de hoy, para el pronóstico del juego de hoy, Copete nos dice que va a ser un empate, amigos. Empate Alemania contra Suecia. Pues vamos a ver qué tan ha acertado el día de hoy, Copetes. Pues no se olviden, aquí estamos, como siempre, haciendo el pronóstico de los Juegos del Mundial. Nos vemos la próxima, amigos. No te olvides de compartir tu pronóstico o comentario con el hashtag Copetes en Imagen.